qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos de realidad virtual acá me encuentro con star wars pinball en realidad virtual y pues me lo ha hecho llegar la desarrolladora zen studios hace unos días y bueno acá ya me encuentro probándolo en la oculus quest 2 ok acá me encuentro frente a la pantalla de un televisor bastante gigante por cierto que en dimensiones reales estoy viendo aproximadamente como de unas 100 pulgadas ok hay una alfombra y me voy a mover por acá porque bueno tengo que darle a vamos a iniciar con a y ahora si estoy en la habitación me puedo teletransportar vamos a ir para acá primero puedes ver tus trofeos en la en las mesas de en esta sección de la cueva del fan es decir que todos los trofeos que vayamos ganando los vamos a poder visualizar acá vamos a ver por acá esto me dice que son puedes desbloquear elementos decorativos jugando a las mesas de pinball puedes colocar las estatuas ok podemos ir desbloqueando decoraciones igual esto acá tenemos como que más trofeos verdad ok en esta sección de la cueva ok tutorial y ver logros los detalles están bastante bien las texturas que genial todo y bueno un juego para que los fans de la saga flipen en colores vamos a ver acá tenemos la mesa de pinball oye el techo está bastante genial la decoración es que se siente como estar de verdad realmente acá o tenemos un reproductor de música puedes desbloquear música jugando las mesas ok hablando de la música no escuchan la música porque bueno hay una opción en el juego para omitir las músicas licenciadas y bueno yo no quiero que me salte el copyright ustedes saben cómo es esto acá tenemos también elementos decorativos si nosotros podemos ir decorando toda la habitación yo no soy fan de star wars antes de ver este personaje o a ver ok más elementos decorativos podemos ir colocando acá y acá tenemos a este personaje que bueno ustedes me van a dejar en los comentarios cómo se llama porque como les digo yo no soy fan de la serie pero se ve muy muy realista y da la sensación de tenerlo acá muy increíble acá tenemos que dice desbloquear elementos decorativos jugando ok todo es decoración acá en la habitación así que vamos a jugar la primera mesa de verdad se siente bastante genial seleccionar mesa ok cuántas mesas tenemos una dos tres cuatro cinco ok tenemos ocho nueve mesas de momento así que a ver voy a iniciar está y se ve muy real de hecho se siente la mesa en las dimensiones son de verdad bastante 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 logradas ok acá tenemos iniciar modo clásico modo archaic a ver modo clásico me asustó un poquito luke skywalker bueno la habitación sigue siendo la misma solo que ahora tenemos como unas animaciones acá dependiendo de la mesa que escojamos y acá estoy frente a la mesa de pinball como les digo dimensiones reales se sienten muy bien y se ve demasiado bien así que bueno vamos a darle a y ya comenzamos ok ok miren aquí ok excelente oye que mal empecé bastante mal yo soy malo para estos juegos de pinball pero se ve muy genial y yo tuve la oportunidad de jugar a estos pinball no a los de star wars específicamente pero sí a las mesas de pinball en las salas recreativas en los 90 pues y de verdad me me gustaba mucho en aquel entonces alcanzar la máxima cantidad de puntos y todos los sonidos que producían estas mesas era increíble así se sienta acá en la realidad virtual porque tenemos una mesa real acá uy con los disparadores movemos acá las piezas que disparan nuestra bola ok pero claro que más disfrutable con la música lo que pasa es que bueno por temas de copyright este juego tiene un valor de 25 dólares y estoy seguro que son 25 euros en europa y el lanzamiento fue hace poco de hecho salió hace unos días y pues como les dije hace hace poco la desarrolladora nos los hizo llegar para probarlo acá en el canal ok vamos a ver si podemos seleccionar otra mesa ok maestría de mesa ver logros todo es con aquí no es con el gatillo como acostumbran otros juegos que siempre todo lo vamos aceptando con el gatillo ok entonces vamos a seleccionar otra mesa a ver tenemos una K de dibujos animados vamos a ver qué tal modo clásico carga bastante rápido ok esta mesa es un poco más grande jaja miren acá qué se hizo ah miren aquí está ok ok vamos a iniciar esta mesa a ver ok wow y todo con profundidad full 3d es increíble porque es como estar frente a una mesa de verdad tanto en gráficos en sonidos que malo ok ooooh pero qué mala suerte jajaja genial genial sé que este es un juego que amaría mucho a los fans de star wars y por supuesto los fans del género pinball molecular jajajajaja jajajajaja ok a ver ahí ahí en algún apropi increíble pero de verdad yo lo probé con la música y bueno espectacular la Stage y con toda la música de la saga pero bueno así esta música, de verdad se extraña un poquito la experiencia ok vamos a ver los detalles, increíble, increíble como se ve todo ok, a ver dónde viene la bolita, ay no le di con la otra ya ok, ah ok, eso es, suma puntos, puntos, de verdad el sonido en las propias recreativas en las propias mesas de pinball era increíble y aquí se siente tal cual así que vamos a quitar acá, vamos a salir al menú principal y bueno, estaré probando otras mesas a ver qué tal porque, aunque como les dije no soy fan de la saga sí me gustaría sacar algunos desbloqueables para ver cómo se puede ir decorando todo lo que es la habitación pero la experiencia es sorprendente, de verdad yo les recomiendo muchísimo este juego y lo van a poder adquirir oficialmente mediante la Oculus Store van a encontrar el enlace de compra oficial en la descripción de este vídeo como de costumbre hacemos acá en el canal y pues su precio es de 25 dólares yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!